A solo un día del estreno del final definitivo de Amphibia, su creador Matt Raleigh publicó la última promo que veremos de esta increíble serie, así como la posibilidad de que un spin-off de Amphibia podría venir después. Conoce todos los detalles aquí en... Big Click! Bienvenidos. Después de más de tres años desde el estreno de Amphibia, esta icónica serie animada Disney Channel finalmente está llegando a su final definitivo ese próximo sábado con el estreno de su último episodio de Hardest Thing. Y como parte de la celebración, el equipo detrás de Amphibia y su creador Matt Raleigh nos regaló la última promo que veremos de esta increíble serie animada a través de su cuenta de Twitter, donde publicó. Este fin de semana a las 8pm en Disney Channel se estrena el final definitivo de nuestra serie Amphibia, The Hardest Thing. Ha sido un viaje maravilloso y esperamos que lo disfruten. Esta será la última promoción que haga para la serie. Esta publicación estuvo acompañada de lo que posiblemente sea el último poste promocional de toda la serie de Amphibia, donde vemos el título del episodio de Hardest Thing, o la cosa más dura por su traducción, y a Ambon Chui y Spree tomados de la mano viendo el paisaje de Amphibia. Y la pregunta, ¿qué significa esto? Es un misterio, muy misterioso. Pero tomando en cuenta que el episodio All In, Spree se vio muy preocupado de que su amistad con Ann siga siendo la misma, después de que todo termine, y que en el último teaser se vio llorar a Spree y pidiendo que por favor, por favor, lo lleven donde está Ann. Es posible que aparte de la historia principal de las tres chicas de la profecía derrotando a la corte, como tema secundario, también veamos cómo la relación entre Ann y Spree se ve amenazada, donde uno de los dos, posiblemente Ambon Chui, tendrá que elegir entre Amphibia y el mundo humano, y entre Spree y Shasha y Marcy. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Como parte de este pequeño adiós, Matt Broly también publicó el nombre de los guionistas, director y animadores que hicieron los storyboards del último episodio de Amphibia The Hardest Thing. Así como un agradecimiento a todos los que trabajaron en la serie. Sin embargo, todos los que han tocado la serie hasta este momento han contribuido a esta historia final. Honestamente, es mi episodio favorito de toda la serie. Punto. Nos vemos en el otro lado. Como dato curioso, te diré que la cuenta de Twitter Disney Animation Promos, una de mis fuentes de información confiables, publicó que Amphibia podría tener un spin-off, pues su creador Matt Broly declaró, basado en donde el final nos deja, la puerta está de alguna forma abierta para cierto contenido. Estaría totalmente emocionado de revisar este tema, pero después de un largo descanso. Si Disney alguna vez quiere hacer cortos o pequeños spin-off, estoy muy metido en el tema. Amo los cómics, amo los libros y amaría hacer un libro de arte. Ese es mi siguiente paso que voy a hacer para intentar ponerme en marcha. The Hardest Team será el final de la tercera temporada de Amphibia y final definitivo de toda la serie, el cual será un episodio de larga duración con 29 minutos y se estrenará este próximo sábado 14 de mayo, aproximadamente a las 8pm hora de Estados Unidos, en Disney Channel. Personalmente, me agrada la idea de que Amphibia podría tener un spin-off una vez termine la serie en un futuro no muy lejano, pues todavía hay algunas preguntas que faltan por responder, como los padres de Marcy y Sasha, que por alguna razón no aparecieron en toda la serie. Pero bueno, eso nos queda esperar hasta mañana para ver el estreno del final definitivo de la serie de Amphibia, titulado The Hardest Team. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a un fan de la TV, salúdame mi clip, pregunta, ¿sabes cuándo salen los episodios finales de Amphibia en español latino? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Y Ari Central, salúdame mi clip de España, una pregunta, ¿cuál será el futuro de Sonic Frye o Mijimona por la crisis de Sonic? Pues ya que casi están terminados, se estrenarán de todas formas. Ya sabes, por plata. Plata, 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 esto no puede seguir así. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mijim. 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 Mijim.